Mantienen el apoyo a las gestantes durante el periodo necesario. Contribuir a la salud de las madres y los niños es la labor fundamental de este centro que se encuentra anexo al policlínico de la localidad. Nosotros tenemos el equipo básico completo con psicólogos, obstetras, nutriólogos y entra en este equipo básico el que atiende la psicoprofilaxis para el pacto. Este trabajador viene tres veces a la semana prestandole servicio a todas las embarazadas y haciendo el ejercicio psicoprofilaxis y ya preparando más directamente a la paciente para el pacto que ya que está ya en atérmino, o sea que está propensa ya a parir. Enfrentar las enfermedades más comunes en la etapa del embarazo es ya la rutina de Janet, enfermera que cada día atiende a las 20 pacientes que llegan también desde zonas rurales del territorio. Aquí atendemos a los pacientes con diferentes riesgos, tenemos hipertensas, tenemos pacientes con sexo vaginal, tenemos anemia moderada, tenemos riesgos de preeclampsia, tenemos aumento insuficiente de peso y muchas patologías. Aquí tratamos, bueno, según la patología, la hipertensa tratamos de tenerla compensada con su dieta, le indicamos todo lo que es, las anemias, le hacemos su dieta también para la anemia, el tratamiento que lleva. Es así que la institución se convierte en un espacio comunitario encargado de la atención integral de las gestantes con necesidades especiales y de la gestión interdisciplinaria e intersectorial en la atención prenatal. Alien Armas Enríquez, Notisur.